A sus 47 años, el español Pedro Morilla ha pasado a la fama por ser uno de los repatriados de Wuhan a finales de enero, después de que saltaran las alarmas a nivel mundial por el brote del coronavirus en dicha ciudad china. Pedro es exfutbolista y director deportivo del equipo de fútbol chino Wuhan Shang-Wen Three Towns desde junio del año pasado, pero temporalmente ha tenido que regresar a la ciudad andaluza de Granada, donde reside su familia. Aquí recuerda los momentos de tensión vividos en China. El mayor momento de tensión con mucha diferencia a nivel personal y yo creo que a nivel grupal fue la salida de China. El día de la repatriación, claro, cuando ya te montas, llegas al aeropuerto, pasas tres controles en el aeropuerto de temperatura, pasas en barca, cuando ya embarcas en el avión, pues ya te liberas. Morilla, que documentó todo el viaje con la cámara de su teléfono celular, recuerda que una de las grandes preocupaciones de la veintena de españoles repatriados de China era no ser discriminados a su llegada a Madrid. Nosotros queríamos dejar claro que éramos personas sanas, que nosotros no éramos portadores del virus y veníamos a España, sino que somos personas sanas que nos acogieron dentro de un contexto de riesgo, pero que lo que queríamos era volver aquí y, por supuesto, primero preservar la salud de nuestra familia, de nuestro entorno y de España. En la capital andaluza de Sevilla nos recibe Manuel Vela, un entrenador de fútbol repatriado que también trabajaba en Wuhan. El sevillano de 49 años nos cita en el estadio del Real Betis Balompié, el club donde jugó hace años y que sigue dándole grandes satisfacciones. En sus gradas recuerda uno de los peores momentos de sus últimos días en China. Mi hija mayor, mi Mónica, cuando me llama y me pregunta concretamente en qué ciudad estaba yo y le digo que estaba en Wuhan, ella empezó a llorar de una forma alarmante, vente para acá, vente para acá, bueno, y ahí sí perdí un poco los nervios. Vela evoca la experiencia de haberse visto en el epicentro de una crisis sanitaria histórica como una prueba más que le ha puesto la vida. Coincide con su compañero Pedro Morilla en que a su llegada a España la preocupación del grupo de repatriados era demostrarle a la sociedad que no representaban ningún peligro potencial. Cuando llegamos aquí a España y transcurren los días y nadie da décima de fiebre, que es el primer síntoma que debe de aparecer, fuimos ganando en tranquilidad el grupo y a los cuatro o cinco días que nos hicieron un cultivo de ADN con un bastoncillo y demás y por la tarde sale el ministro de Sanidad comunicando a nivel nacional que han sido todo negativo, ahí ya no había más duda de que nuestro estado de salud era perfecto en el sentido del coronavirus. Estas imágenes de la repatriación forman parte hoy de los duros recuerdos de Pedro y Manuel, imágenes que les dejan un sabor amargo y que les recuerdan cómo de la noche a la mañana todo puede cambiar en la vida. Para CNN, Francho Varón, Sevilla, España.